Ya estamos con él, llegó el momento de entrevistarlo, licenciado en comunicación social, gerente de programación de Canal 7, Grupo América, ya lo van conociendo, obviamente ya es un amigo de la casa, el señor Leandro Valdivieso, fuerte el aplauso para él. Muchas gracias, Chori. Puñeta ahí. ¿Cómo va, Leandro? Bienvenido. Muchas gracias, la primera vez que vengo a Surmedio. No me invita, ¿eh? El señor W no... ¿Qué le dije al señor W? ¿Duro, duro? Imagínate, para venir a un programa de televisión, mucho menos para un asado. Y ahora con la pandemia, menos. ¡Uy! Está tirando unos palos, señor W. ¿Cómo me está pasando factura? Se olvida que el año pasado lo invité a una fiesta que, mira. No, esa fiesta, la fiesta de fin de año de Surmedio no cuenta. No cuenta porque eso es una formalidad. Claro. Pero comimos bien. Comimos bien, pero todo así, no, no, no. Aparte, yo quería venir acá. Y me dijeron que acá hay parrilla también. Acá hay parrilla, hay un catering espectacular. Sí, sí, bueno, es una pena, no lo conocemos todos. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad. Bueno, pues aquí cosa, el señor W ahí está en el control. Lo va a buscar. Sí, a la salida vamos a buscarlo juntos. Me encanta. Contame, Leandro, ¿cómo está llegando la pandemia? Muy bien, muy encerrado. Esta semana recién ha sido la primera semana que hemos estado más presencial en Canal 7 porque desde que empezó la pandemia, exactamente tres días después del 19 de marzo, el canal adoptó un protocolo de seguridad que lo copiamos de un canal español, de Antena 3 de España. Ellos tuvieron la generosidad de pasarnos los protocolos, ellos ya estaban en plena pandemia violenta. Nosotros acá estábamos comenzando con esta historia y adoptamos ese protocolo. Pero la verdad que fue un esfuerzo muy grande porque en cuatro días se adoptó, se armó un sistema en el que en Canal 7 y en todo Grupo América Cuyo, digamos, se zonificó el edificio. Es un edificio muy grande donde vos sabés que está Canal 7, Diario 1, Radio Niwil. Hermoso. Bravo, Jer, bueno, entonces era mucha la gente que circulaba por allí, entonces allí se armó un protocolo muy estricto y muchos de nosotros pasamos al famoso home office, que antes de marzo de este año no sabíamos qué era y ahora de repente todos hablamos de home office. Claro, estamos re cancheros, after office, home office. Home office, todos. Pero en inglés, ¿viste? Yo no sé por qué no hablan en español. Trabajar en casa. Claro, trabajar en casa. Y así fue que quedó lo básico en el canal, con zonas delimitadas y chicos que no pueden pasar de una zona a otra. 15-15. Y con la mitad del personal trabajando 15 días y la otra mitad trabajando los otros 15 días. Seguramente por acá han pasado Gisela, los chicos te han contado cómo ha sido ese mecanismo de estar a full 15 días, después estar retraído. Eso es lo que me decía Gisela, dice yo los 15 días que no sabía qué hacer, dice. Quería ir por lo menos a saludar al canal. Y fue difícil porque a nosotros nos gusta estar ahí entre los fierros, las cámaras, las luces y todo esto. Y de repente el único vínculo que tenés es el correo, el whatsapp, el zoom y la tele, es muy complicado desarrollar nuestra tarea así. Pero bueno, nos las arreglamos, yo fui bastante paranoico al principio, me encerré, pero me encerré. No ibas al canal directamente. No solo no iba al canal, sino que salía de mi casa. Yo tengo un pequeño estudio donde tengo mis instrumentos musicales, mis equipos, ni siquiera iba ahí. Estaba en el living de mi casa y mi mujer estaba esperando de alguna forma la manera de sacarme y lo logró a los tres meses de la pandemia. Así que estuve tres meses metido ahí en el... Claro, es que como lo plantearon al principio era muy paranoica la cosa. Sí, sí, sí. A ver, nosotros trabajamos en los medios de comunicación y sabemos que por ahí lo que uno informa, la gente se lo toma de la manera particular cada persona diferente. Y por ahí los medios también engloban y inflan un poco la situación. Sí, y aparte yo veía a alguien sin barbijo que andaba por la calle y viste... Pues ya, me va a contagiar. Pero aún así yo tenía la autorización para venir al canal a trabajar porque éramos esenciales, digamos, teníamos la autorización, los papeles, digamos, podría tranquilamente. El canal decidió reducir al máximo, sobre todo para preservar gente y por si se veía una ola de contagios internos había recambio. Total. Como yo también poncho dirijo, soy colega del señor W. Claro. Entonces, es una tarea que me encanta, que hago poco, pero me encanta. Bueno, me dijeron, andate, preservate, si se nos enferma alguno de los directores de cámara, sabemos que podemos contar con vos para tapar agujeros. Y entonces, eso fue lo que hice, pero bueno, al principio fue bastante exagerado y después me he seguido cuidando muchísimo. Afortunadamente, debo decir que, bueno, que la familia y todo mi círculo íntimo ha estado bastante protegido y el canal, a eso iba en realidad, hasta el día de la fecha de la grabación de este programa, no hemos tenido contagios dentro del edificio. Eso es... Nada, ni uno. Creo que han sido los únicos de Mendoza. Ni uno. O sea que ese protocolo que se adoptó de España funcionó a la perfección y bueno, recién el lunes... O sea, los que no han estado era porque no les tocaba estar en esos días, digamos. Y a los que les dio COVID se lo contagieron afuera. Claro. Y justo fue en la quincena que estaban afuera, entonces no hubo contagios internos, es decir, no hubo un solo contagio en el canal que pueda decir, me contagié de un compañero de trabajo. Claro. O sea, entonces eso nos gratifica mucho y nos permite ahora, frente a esta flexibilización, arrancar el próximo lunes, digamos, arrancar diciembre prácticamente, con un poquito más de flexibilidad en los equipos y en los conductores. Me encantó. Bueno, qué lindo que todo se vaya normalizando. Metiéndonos en tu carrera, contame cómo comenzás en los medios de comunicación. Bueno, es muy viejo esto. ¿Cuántas horas tenemos? No, tenemos 30 minutos. No, a ver, a mí la televisión en sí me interesa desde niño. Yo era uno de esos pibes que con mis primos en la casa de mis abuelos usábamos... Vos sos muy joven, pero el señor W, que es más viejo que nosotros, lo va a saber. O sea, las cabras, que son esas... son unas escaleritas para cosechar durazno y esas cosas que se usan en las fincas, son escaleras de tres patas. Tres palitos así, con los palitos atravesados para sostener. Es como un trípode. Sí, sí, sí. Igual que un trípode, nada más que es una escalerita que se usa para subir al durazno. Bueno, mi abuelo tenía como tres o cuatro, nosotros le clavábamos una caja de zapatos arriba y era una super cámara. Entonces yo era el camarógrafo y mi primo, que le gustaba cocinar, era el cocinero de un... Jugábamos a la televisión y hacíamos desastres con barro en la casa de mi abuela. Panchaba la cara. Claro, porque a ver, poníamos un tablón, dos cajones de madera y él cocinaba ahí, yo con la caja de zapatos. ¿Era toma de Chef Sin Frontera? Es más o menos así. Olvidando. Así que ese fue mi primer contacto, siempre me interesó eso. Como también desde chico me gustaba mucho la música, cuando terminé la secundaria tuve que decidir si finalmente me decidí a estudiar música o estudiar periodismo. En esa bisagra ahí, fue medio promiscuo eso porque, bueno, mi historia tiene que ver con la zona rural. Yo empecé primer grado con cuatro años, entonces terminé la secundaria a los 17. O sea, muy rápido. Ahí me tuve que decidir y no me vi estudiando música para hacer un... A ver, en la música son dos o tres los que... Los conocidos. Los que invocan. Sí, sí, sí. Lo demás la tienen que remar. Ojo que en el medio también es más o menos parecido, pero un poco más flexible. Sí, pero hay más opciones de laburo. Sí, hay más opciones. La música es más complicada, entonces... Y yo no me veía como profesor de música. Nunca me vi enseñando música. Entonces dije, no, voy a usar... Sí, como un hobby lo veías poner. Como un hobby, hasta como una posibilidad de desarrollar algún proyecto, pero nunca como un profesor. Entonces dije, ¿para qué voy a estudiar música si no voy a ejercer la docencia? Prefiero estudiar música de manera, digamos, intuitiva, artesanal o algo. Algo estudié de música. Sí, sí, sí. Pero mi carrera ahí me decidí por el periodismo. Entonces hice la carrera de periodismo. No la terminé, así que no soy licenciado. Sí, soy director de cine. Pero ahí fue donde nos conocimos. Sí, pero que no la hayas terminado, estás en los medios. Bueno, ahí empecé a estudiar periodismo. Y a partir de ahí, cosa que veía en esa época, estamos hablando de finales de los 90, de los 80, principios de los 90, empezaron a resurgir las FM comunitarias, que se llamaban, que no eran otra cosa que radio clandestina, con gente con muchas ganas de hacer cosas. Sí, sí, sí. Que, bueno, eran alternativas a las dos o tres radios que había acá en el Gran Mendoza. Bueno, ahí empecé a trabajar, creo que trabajé en, yo soy de San Martín, trabajé en todas, creo. Y aprendí, jugábamos y rompíamos y todo. Y, bueno, ahí fue como fui diseñando mi perfil de periodista de televisión, que lo profundicé durante 10 años en lo que era Concagua Televisión, que fue la antecesora de Supercanal. Sí, ya veo. Claro, pero en San Martín eran competencias, Supercanal ya Concagua. Anda. Después se fusionaron. Estaba en Godel Cruz. Estaba en Godel Cruz, Concagua. Claro, y Supercanal en Capital. Yo en San Martín era como la cabeza informativa del noticiero de San Martín del Este, en Aconcagua. Y un viejo amigo de aquellas épocas, cuando era flaco, Marcelo Ortiz, era la cabeza informativa de Supercanal. Entonces éramos amigos y competencias. Claro. Cuando teníamos 22, 23 años. Y recién nombraste también la parte de la música y tocás el acordeón. Toco el acordeón. ¿Cómo le haces tu amor por el acordeón? No, mi papá siempre soñó con tocar el acordeón y mi abuelo nunca lo dejó. Dijo que la música era para mangines, borrachines, que le gustaban ir a los asados. Entonces mi abuelo nunca lo dejó tocar el acordeón a mi papá. Mi papá se fascinaba por eso. Entonces, como se lo negaron, le dijo a mi abuelo, cuando tenga un hijo, le voy a comprar un acordeón y le voy a mandar a que aprenda. Si le gusta, bien. Si no lo vendo. Y de chiquito tocas el acordeón. Y prometió, a los 7 años me compró un acordeón, me la dio, me dijo, ahí tenés un profesor. Las primeras 3 o 4 clases son obligatorias, me dijo. 7 años tenía. Imagínate, me caía. Me tuvieron que conseguir otro acordeón más chiquito porque el que me compró era demasiado pesado. De dictadura. Mi acordeón está todo abollado adelante por los golpes. No me lo imagino con 7 años tocando el acordeón. Bueno, toqué en Canal 7 con 7 años. Así que fíjate cómo está atada mi historia. Claro, y después siendo gerente de programación. Después, claro. Entonces, bueno, me puse a aprender y me fascinó. Aparte, yo vivía en una zona rural, era ese en un mundo diferente. Apenas aprendí una canción, la orquesta típica de mi profesor. Eran las orquestas que salían a tocar en los bailes sociales. En esa época del Videla en Yainón y todas esas cosas. Mis profes tenían una orquesta de que tocaban pasodobles, tangos, valses. Y me llevaban y en la mitad del show me sentaba, ponían una silla, me sentaban, traían el acordeón, tocaba una canción con ellos y me sacaban. ¿No? 7 años. Y me pagaban. Ah, sí pagaban. O sea, que yo desde los 7 años, viste, me compraba mi remerita, mi... Tenían una remuneración por tu trabajo. Sí, sí, sí. Y me cuidaban porque tocaba un solo tema, no es que me la pasaba toda la... Bueno, además había dos. Bueno, pero por la ducha no cuidaban al artista. No le iban a quemar. Iba mi papá, me llevaba y bueno, eso me fascinó, imagínate. Qué genialidad. No dejé de tocar nunca hasta que tuve mis banditas de rock en San Martín y después ya hice otras cosas con la música. Pero de ahí viene ese mundo maravilloso que tiene que ver con la música. Que nunca lo disocié de lo que tiene que ver con los medios. No, es que todo va arte, está todo relacionado. Claro, qué sé yo. Me encantan los jingles. Bueno, la música que tiene el noticiero la interpreté yo, el noticiero del 7. La canción de Ola Mendoza la compuso Pablo Gamba y yo la interpreté. Ah, mirá. Muchas de las cosas que se escuchan en la pantalla. Claro, capaz que no lo decían, la gente no lo sabía eso. No tiene por qué. Mirá. Es de perfil bajo, Leandro. Sí, sí, sí. Es de perfil bajo. Leandro, fuera que seas de perfil bajo, estuviste conduciendo noticieros con Gisela Campos. Yo me acuerdo que Gisela vino acá y dijo, es lo peor que me pasó conducir, me pusieron ahí, no sabía. Bueno, nosotros, yo estaba, empiezo trabajando en mi Will. Sí. Mi profe y una de las personas que más admiro y quiero en los medios es Carlos Hernández. Carlos Hernández era mi profesor en la facultad. Es mi profesor también en la facultad. Bueno, fue mi profesor en esa época y además éramos de un, yo era el más pequeño de un grupo de amigos de Carlos que él tenía de esa época. Y yo era el más chiquito, los acompañaba a todos lados. Y Carlos fue a trabajar a San Martín, a ese noticiero que hacíamos allá en San Martín. Entonces, cuando él me vio trabajar, me dice, mirá, en algún momento si te necesitamos, por ahí hacemos un casting en mi Will, te querés probar. Sí, vamos. Y empecé a hacer cosas en mi Will desde el Este, después, viste, las vacaciones, mucha gente se va a vacaciones en los medios. Me llamaron a reemplazar a un par de compañeros de él que, cuando volvieron de vacaciones, resulta que hubo una movida y uno se fue a otro medio, otro, a otro lo despidieron. Y me dijeron, ¿y te querés quedar? Y sí, y me quedé en mi Will. Y ahí empecé a trabajar en mi Will y de ahí es que paso a Canal 7, digamos. De ahí me ven, yo tenía 10 años jugando a la televisión en San Martín. Claro. Teníamos, hacíamos noticieros, noticieros locales a toda hora, full. Entonces, con todo ese entrenamiento, cuando llegué a Canal 7, no me significó un problema enfrentar la pantalla. Ya tenías una, ¿cuánto tiempo hiciste en San Martín? 10 años, por lo menos. ¿10 años? Sí, sí. Ah, mirá vos. Hacíamos 27 programas locales por mes, digamos, en ese canal. ¿Y ahí todavía está ese canal? No, porque se unificaron, eso era porque cada canal tenía una planta de transmisión. Claro, por eso. Al unificarse con el invento de la fibra óptica, nos dejó sin trabajo a todos. Claro. Porque unificaron con fibra óptica, vos unificás la señal, ahora por ejemplo Super Canal tiene una planta aquí en Mendoza y alimenta toda la provincia prácticamente con esa planta. Igual que, bueno, Canal 7 también lo ven en toda la provincia. Claro, pero, a ver, a eso son plataformas. En esa época el cable, tenía un cable en Mendoza, otro en el este, otro en distintos lugares. Sí, sí, sí. Y después se unieron, entonces las plantas y los programas locales aparecieron. Totalmente. Así que ahí es donde salí a buscar trabajo y me dieron esta chance de venir a Niwil y al poco tiempo me crucé a Niwil. Mirá vos, qué bueno. Y pregunta, ¿cómo se da ese clic tuyo, ese cambio? ¿Cómo y por qué en realidad? De decir, no quiero estar más frente a cámaras, quiero dedicarme a dirección y producción. Me cansó, me cansó la pantalla. Me cansó la pantalla. Sí, sí. Eso es algo que, qué sé yo, que en realidad está conectado, el tema de salir en televisión está conectado con el ego, ¿no? Y hay mucha gente que no soporta perder ese espacio. Yo llegué a un momento en el año 2007 que estaba muy cansado, trabajaba muchas horas, salía muchas horas en televisión, estaba muy expuesto. Y llegó un ofrecimiento de un trabajo en el Estado, en Buenos Aires, y dije, esta es mi oportunidad de cambiar mi cabeza. Total. Fue en la época en la que Julio Cobo fue electo vicepresidente de la Nación. Entonces, yo en esa época estaba produciendo un espectáculo teatral que dirigía Pedro Maravini, que se llamó El Sueño del General, es un espectáculo musical. En esa época éramos parte de un equipo y Julio lo convoca a Pedro como director de Cultura del Senado de la Nación y le dijo, quiero que lleves a Leandro, que lleves a Omar, un equipo de gente que trabajamos todos juntos. Sí, sí, sí. Entonces, nos invita Cobo a trabajar allá y yo pedí una licencia sin goce de sueldo que legalmente se me permitía, digamos, pero el canal tuvo la generosidad de dármela, de darme esa licencia. Así que los cuatro años que yo estuve trabajando como subdirector de Cultura del Senado de la Nación, los aproveché para estudiar cine también. Claro. Entonces, en la noche estudiaba dirección de cine y televisión y justo con el fin de... Estuve con un martín fiel, como pasando fotos. Y justo cuando termino la carrera, digamos, la estudié, me maté estudiando para terminar la gestión de los cuatro años y metí la carrera. Rendí todas las materias en el diciembre en el que terminaba mi trabajo en Buenos Aires, así que me volví con ese título y volví al canal. En el canal me admitieron y con este nuevo rol que yo había adquirido por mi carrera universitaria en Buenos Aires, yo solo pedí ir para ese lado y no a la pantalla, porque cuando vos caes en enero a un canal de televisión tan desesperado por alguien que haga algo, porque todo el mundo se va a vacaciones, entonces... Y yo, al principio, comencé de nuevo en el periodismo, empecé a hacer otra vez notas y ya estaba a punto de conducir de nuevo noticieros, cuando logré que me pasaran hacia el otro sector y a partir de allí, bueno, empecé a trabajar en lo que es la producción y la programación del canal, que es lo que hago desde el año 2011, 2012. Claro, está buenísimo. Y lo que decís vos, también, si uno, una persona ama, en realidad, no es que le guste la cámara solamente, si ama esta profesión, podés hacer cualquier rol de productor, de director, o sea, te movés dentro del ámbito, vuelves a conectar ahí en el canal, por así decirlo. Y yo he tenido la suerte de hacer todos los roles. Claro, eso es bueno. Porque el haber trabajado en un canal de cable con muy pocos recursos, pero con gente con muchas ganas, con muchos huevos, donde si hay que hacer una transmisión y conectemos esto con esto y vamos, en esa época no había, las cámaras eran los cassettes VHS y toda esa cosa, y bueno, y aprendés mucho a trabajar sin recursos, entonces cuando llegás a un lugar donde hay recursos, vos decís, wow, qué interesante. Qué lindo, claro. Hagamos tele. Bueno, ahí te empezás a encontrar con otro inconveniente, que son los recursos, pero me entusiasmó mucho eso y la verdad que no tengo ninguna gana de volver a la televisión para nada. Además tendría que bajar 10 kilos por lo menos. No, pero ahora la cámara, no importa. No, olvidate, te mata, te mata, te mata. Bueno, te voy a hacer una pregunta, pero me la vas a responder después de que tire el PNT. A ver, una anécdota que nos puedas contar que te haya pasado en la tele y que no olvides nunca. Pensala. Bien. Ya veo que la estás pensando. Vamos a agradecer a la gente de Yacamar. Yacamar es una marca de diseño independiente que crea indumentaria unisets, remeras, camperas, buzos, con técnicas de teñidos artesanales y estampados únicos. Encontra estos auténticos diseños en su tienda online, Instagram, Facebook y en su showroom, en el barrio Bambal de Godoy Cruz. WhatsApp 261-516-8947, envíos a todo el país. ¿Viste lo que son estas pantallas? Spectacular. Leandro, divinas, bueno. Carlos, eh, Leandro, amigo de Carlos Flores. Carlos Flores, sí. Bueno, Carlos Flores nos provee esta pantalla con LED Visual Pro, que ofrece servicios audiovisuales con calidad y profesionalismo para congresos, eventos y más. Además ofrece servicios de sonido profesional, iluminación, pantallas LED de gran formato y proyección Full HD. Contactalos al 0263-442-5920 o al 0263-465-2368. Al Buera 15 de San Martín, Mendoza, es la ubicación para que los visites. LED Visual Pro, arroba gmail.com. Beso gigante a Carlos y a toda la gente linda de San Martín. También estamos de ahí. Hicimos programas juntos con Carlos en esa época. Por supuesto, claro, él es de San Martín. Él tenía una productora y algunas cosas las hacíamos juntos con él. Me encantó, buenísimo. Vamos ahora a la anécdota. La anécdota, mira. A ver. Tengo un montón, pero te voy a dar una que es pertinente y que tiene que ver con Maradona. A ver. Quizá no es una anécdota así explosiva, pero sí muestra el deterioro cerebral que ya estoy teniendo a los casi 50 años. Viste que todos estos días todo el mundo habla de su anécdota con Maradona. Parece que los 45 millones de argentinos tuvieron algo con Maradona alguna vez porque todo el mundo en televisión está contando anécdotas. Yo, viste, me acordé. A ver, ¿tengo alguna anécdota con Maradona? No. Bueno, soy el tipo normal que no tiene. Ah, una vez lo vi, me acordé. Estaba caminando por calle Beaumont en Buenos Aires, frente a la AFA, y una vez veo un bulto así, un vago ruludito que sale, todo así, y se sube una 4x4 y, qué sé yo, camionetas que estacionan arriba de la vereda. ¡Diego! ¡Diego! Esa fue la única vez que le vi los rulos a Maradona en vivo. Bueno, era mi anécdota. Resulta que ahora estamos buscando archivos en el canal de Maradona en Mendoza, Maradona en Mendoza, y aparece una imagen de Maradona cuando vino a jugar al showgolf a Mendoza. Hace 13 años estuvo acá en Mendoza jugando al showgolf. Bueno, ya, mirá, sí, estuvo en Mendoza. Mirá, mirá qué bien. Entonces ponemos la grabación de la conferencia de prensa para ver qué nos sirve para recordar ese momento, y en un momento el presidente de Uno Medio, Daniel Vila, le pide que aplaste con la mano una placa así de arcilla para que quede su mano pegada en su molde, digamos, con una firma de Maradona para el recuerdo ahí en el Club Independiente. Y cuando estamos escuchando, ¿viste? Están hablando todos, se quedan todos callados para apretar, para mostrar cómo es el momento en el que Maradona, y se escucha mi voz diciendo, y ahí lo vemos, a Diego Maradona poniendo su mano, el aplauso de todos ustedes. Estuve allí y no me acuerdo, Chori. O sea, no me acuerdo. ¿No te acordás que estuviste en ese momento? Sí, en ese momento estuve en el hotel, estuve en la transmisión, hice la transmisión en directo, y no recuerdo haber estado un día que Maradona estuvo en Mendoza. ¿Cómo no te vas a decir? No me acuerdo, te lo juro. ¿Cuánto era el día más o menos ahí? Nada, fue en el año 2007. Te tenía 45. ¿Puedo ir hasta el control en un segundo? Es picante. No, no, pero es que se está vengando, se está vengando, se está vengando. Pero, bueno, te juro, Chori, no me acuerdo que fui a hacer ese... En esa época era vertiginoso. Arrancaba a las 6 de la mañana en el canal y terminaba a las 10 de la noche. Lo único que quería quizás a esa hora era ya estar en mi casa. Para Coloma me quedaba una hora de viaje a San Martín, todos los días, era tremendo. Pero no me acuerdo que estuve haciendo la transmisión de la presencia de Maradona en un acto así. ¿Vos le hiciste para el Grupo América? Para Canal 7, estaba en directo. Estaba en directo, aparte, como lo organizaba el grupo, los únicos medios que estaban transmitiendo por televisión eran los nuestros. Sí, había periodistas de todos... Pero tomaban la señal de acá, por así decirlo. No, no, había una conferencia con periodistas de todos los medios. Sí, sí, sí. Pero el medio que transmitía en directo era Canal 7. ¿Y era Canal 7? El periodista de Canal 7 era yo. Lo que no iba a hacer Maradona era hacer entrevista individual. Sí. Pero yo estaba a cargo de la transmisión de Canal 7 y estaba ahí adentro. Claro. En el ejecutivo, creo que era, en una salita muy chiquita. Y te juro que al día de hoy los chicos me dicen, pero no te acordás que fuimos en el móvil, que nos dijeron, hasta último momento no nos dijeron que iba a estar Maradona y después apareció Maradona y que vos hiciste la transmisión. No me acuerdo, Chori. Así que eso termina. No me acuerdo. Viste que todo el mundo dice, sí, me acuerdo, acá está la foto. No, bueno, yo no puedo decir, estuve con Diego porque no me acuerdo. Si no fuera por la grabación... Pero ponés la grabación y tirate el chivo. Sí, ya lo tengo en el WhatsApp. Listo, ahora te tirás el chivo, olvidás. En cualquier momento lo tienes. Me muero. ¿Qué te pone de mal humor? La falta de puntualidad de la gente. Eso es un tema... ¿A el señor W le pasa lo mismo, al señor Ucaruso le pasa lo mismo? Sí, eso me parece... Mira, lo único que no se puede tener es el tiempo, lo único que no se puede comprar ni vender es el tiempo. Para todo lo demás existe Mastercard, pero para el tiempo no, ¿viste? Para el tiempo no. Entonces no consigo que alguien me diga, nos vemos a las 4 y que venga a las 5. O sea, eso me pone muy mal humor y lo exteriorizo dependiendo de la importancia del otro. Totalmente. Si es alguien que me puedo enojar, me enojo. Y si no, al menos espero que me diga, disculpame, perdón. Pero eso me pone de muy mal humor. No, me muero. Y esta pregunta que yo te voy a hacer... Mira, yo siempre armo las entrevistas yo y todo. Pero esta pregunta es como que se metió el señor W en esta pregunta. Y me dice, Chori, me voy a meter en tu entrevista. Pregúntale, ¿cómo es llevar a cabo la programación del canal? Se pelea mucho con los productores que no te entregan el material a tiempo. Como... Mira, eso es dramático. Yo no hice la pregunta. Quiero aclarar ahí a la cámara. No, la hice. No, pero surmedio es de los que cumplen con los días y horas más prolijos. Ah, bueno, bueno. No, es que tenemos que comer el asado. Cuando levanten la pandemia, la cuarentena, tenemos que venir a comer el asado. No, a ver, es un trabajo complicado porque por el tipo de canal, que es Canal 7. Canal 7 no es independiente 100%, sino que es parte de una red nacional que es Grupo América, cuya cabecera televisiva es América Televisión. América. Entonces, es muy difícil adecuar los horarios de los programas de Buenos Aires con los horarios de nuestros programas locales. Entonces, cuando hay cambios en Buenos Aires, repercuten en nuestra programación. Y todos los días tenemos que estar haciendo ajustes en función de eso, sobre todo los fines de semana. De lunes a viernes, más o menos, la cosa uno la va llevando, pero los fines de semana es donde más volatilidad hay en los horarios. Con decirte, este fin de semana, después de lo de Maradona, han sufrido muchos cambios los programas de Buenos Aires. Eso repercute en forma directa y hay que reconstruir la grilla de 24 horas de un canal permanentemente. Eso, claro, es un trabajito ardo. Ese es un trabajo sobre todo porque hay que comunicarlo, porque, a ver, cambiar un programa de horario no pasa nada. O sea, se cambia en Excel, se le avisa a tráfico, tráfico lo resuelve y listo. Se va a comunicarle a los productores y a los conductores. A los productores y a la gente, que es lo más importante. Porque si la gente está esperando un programa y no sale, vos tenés que comunicarlo por las redes, por la pantalla. Entonces, ese es un tema complejo. Quizás esa sea la parte menos agradable de este trabajo. La otra es maravillosa. O sea, yo tengo un trabajo de privilegio, no me puedo quejar de ninguna manera. Me encanta lo que hago y esa adrenalina también la disfruto. Pero a veces pesa. Me encantó, me encantó. Pero está muy bueno. Bueno, Leandro, y para cerrar, ¿cómo se viene la programación del 7 para el año que viene? Y eso es un poco prematuro decirlo porque recién se está pensando en qué va a pasar en el verano. Pero con esto que ha sido un año atípico, mucho de lo que se ha visto durante el año, sobre todo en América, es lo que habitualmente pasa en el verano. La duración de los programas, los horarios, un poco ha sido laxo todo. Entonces, no hay muchas todavía definiciones acerca de lo que va a pasar. Sí, estamos en presencia de una nueva etapa de la televisión en la que seguramente aquellas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje propio, con lo local, con lo televisivo, digamos, regional, va a tener más jerarquía, más preponderancia, con proyectos nuevos, seguro. Diarios, con no solo noticia cruda, que es un poco donde nos arrastró la pandemia. El canal estaba muy cargado de 100% COVID, era prácticamente. Y cansa por ahí tanto. Y nos cansa todo, sí. Entonces, bueno, hemos decidido, ahora en breve arranca una ficción, una novela colombiana, y nuestros productos van a ir también adecuándose a esto de relajemos un poco sin dejar de informar. También ofrecer otras alternativas que tienen que ver con esto de entretenernos un poquito más y no tanto están tan cargados desde el punto de vista informativo. Así que, digamos, acerca de horarios y programas todavía no tenemos, pero sí tenemos un perfil. Es decir, vamos a seguir con el compromiso de informar, porque creo que es el rol que tienen los medios locales. Porque el entretenimiento hoy está virado hacia otro lado, chorío. O sea, la gente se entretiene aún de bajos recursos, tiene acceso a Netflix y a otras plataformas que le permiten ver lo que quieren para entretenerse. Entonces, nosotros vamos a intentar hacer mucha más amena la información, pero no descuidar ese rol fundamental que tienen los medios locales, que es informarles de lo que le pasa alrededor, cosas que no hacen los demás medios. Total. Bueno, acá yo te digo que la gente que ve el programa, los sponsors están diciendo, metan el programa en Canal 7. En Canal 7. Mirá, el rol de dado sigue enero y febrero, te aviso. ¿Ah, sí? ¿No paran? No. Seguimos. Enero, febrero, marzo 2021. Qué bien, qué bien. Confirmado. Señor W, parece que tiene una pauta infernada. Tenemos la pauta de 40 sponsors tenemos. Tenemos que pagar muchos asados. Ah, es que... Tenemos que pagar muchos asados. Hay que pagar muchos asados. Me muero. Esperemos que la cuarentena levante. Muy lejos de vacaciones no nos vamos a ir casi ninguno. No, por eso sigue el programa, porque no nos vamos a vacaciones. Te has visto. Leandro, ha sido un placer tenerte. Igualmente. Nos conocíamos el año pasado en la cena de fin de año, pero más de un hora y un chao de la fiesta. Vos mismo lo decís, es como que ahí vamos a... Claro, claro. No, no cuenta la comida esa. Claro. Que no te la cuente. No me diga que te la cuenta esa comida. Tenemos que hacer un asado. Claro. Tenemos que hacer un asado. Por supuesto, y no estar invitado. Un regalito a Bodea Santa Carmen, un vino para... ¿Te gusta el vino? Vino. Por supuesto, muchas gracias. Lo mostramos ahí. Mirá, qué varietal te tocó. Malbec Roble, creo que eso. Tengo uno, un cabernet sueño. Cabernet sueño. Muchas gracias por este regalito. Es de lo que más se disfruta. Olvidas. Y esta cuarentena... Para el asado, es justo lo guardamos para el asado. No, no lo guardamos para el asado. Que ponga otro doble B, ¿cómo vamos a... No, no, es verdad. Hay otro, hay otro. Acá llevamos otro para el asado. Claro, secuestrenlo. Secuestrenlo. Me muero. Un aplauso para Leandro nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Se viene la cuarta pausa del programa y antes de la cuarta pausa, esta pausa la presenta Ayanfit. Si estás buscando una transformación en tu cuerpo acompañado por profesionales en el entrenamiento y la nutrición, sumate a Ayanfit, un sistema de entrenamiento integral que te ayudará no solamente a cambiar tu cuerpo y salud, sino también a cambiar tu estilo de vida. Entrenadores personales, nutrición, entrenamiento mental, construcción de hábitos y sobre todo muchísima contención y acompañamiento para que puedas construir tu vida fitness. Seguirlos en sus redes sociales como arroba ayanfit con i latina y te al final punto nmd o escribiles al 261-255-7666. Podés reservar tu asesoramiento totalmente gratuito. Ustedes ven esta figura mendocina con una cinturita de 60, bueno, gracias a Ayanfit. ¿Listo, Leandro? La dirección. Ya te la paso. Vamos a la pausa, bueno, a la cuarta pausa del programa. Se viene el cierre musical de Julio Andujar y le paso la dirección y el número acá de Ayanfit, a Leandro. Ya volvemos. Ya volvemos, ya volvemos con mucho más enredado. Se nos ha terminado esta nota que me salió más cara. Cómo me pasaron facturas.